Bueno, y como lo habíamos anunciado antes del corte, vamos a seguir hablando de volei y hasta la piurana Mabel Olemar con nosotros, que es un esfuerzo de Sporting Cristal, protagonista habitual de la Liga. ¿Cómo estás, Mabel? Bienvenida y muy buenas tardes. Gracias. Estoy feliz de que nos acompañes porque hemos seguido de cerca tu crecimiento en el volei, ¿no? En Divino Maestro, cuando destacabas tanto también, después fuiste a Tarapoto. Cuéntanos, si haces un breve resumen, porque has sido una chica que pese a tus 21 años, ya has paseado por todo el Perú, representando justamente al Club de Tus Amores de momento. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu trayectoria, si en resumen? Bueno, empecé jugando en Piura. A los 15 años me fui a vivir a Tarapoto, donde estuve jugando también para Tarapoto en los campeonatos nacionales, ¿no? Salía jugando por Tarapoto. A los 17 me convocaron a la selección juvenil. Vine, jugué hasta el mundial juvenil que tuvimos. Luego me regresé a Tarapoto. Estuve ayudando hasta su ascenso a la liga que vino como unión Tarapoto. Luego pasé a formar parte de Vallejo, de Trujillo. El equipo se trasladó a Lima. Vinimos a jugar acá y, bueno, ahora ya estoy en Cristal. Un esporte en Cristal que tiene todas las ganas de seguir escalando posiciones en la tabla y de dar pelea como siempre. Tú has estado en la Universidad César Vallejo y para un atacante, y para una jugadora de volei en general, necesita la continuidad en el campo por el tema de la confianza y de la motivación. Sin embargo, en Vallejo no existió eso. Es decir, no te veíamos tanto en la cancha. También por el tema de la competencia. Había muchas atacantes, ¿no? En el cuadro poeta. ¿Tú sientes que en Sporting Cristal has recuperado eso? ¿Has recuperado esa confianza? Porque uno necesita eso, ¿no? Para ser mejor, para seguir creciendo. Sí, de todas maneras. La continuidad te da la oportunidad de corregir los errores que tengas. Es muy importante, ¿no? Porque ya se ven los resultados, ¿no? Yo en cada partido me doy cuenta de los errores que tengo, puedo corregirlos en los entrenamientos y al siguiente partido trato de hacerlo mejor. Y justamente lo que dijiste, ¿no? Había bastante competitividad en Vallejo y aparte también que por ahí había estado un poco lesionada las rodillas y ahora estoy mucho mejor. Entonces, tengo la oportunidad de esta vez hacer las cosas lo mejor posible. Claro que sí, lo estás demostrando en el campo. Porque si bien es cierto, Sporting Cristal cayó ante la Universidad de César Vallejo, tu ex equipo. Tú fuiste la máxima notadora del conjunto rimense. Te salía de todo. Ahí estaba que se jalaban los pelos las chicas de la UCB. ¿Tú sientes que fue como una revancha personal? Es decir, ¿entraste con una motivación extra? Tenía esa motivación de demostrar que yo sí puedo hacer las cosas bien, ¿no? Y de que puedo mejorar cada día. Pero también, o sea, me divertí y me divertí muchísimo en ese partido. Disfruté cada punto, disfruté con mis compañeras y gracias a Dios, sí, me salió todo, ¿no? Todo muy bien. Ahora, a tus 21 años, ¿cómo ves la proyección de tu carrera deportiva? Porque has regresado a los trabajos de selección y todo se debe al buen momento, ¿no? En global, de manera integral por el que estás atravesando. Así es, estoy tratando de aprovechar este momento, controlando mis lesiones, ¿no? Para poder yo seguir avanzando en esto, que es lo que me gusta y que, si bien es cierto, también me da muchas oportunidades, por ejemplo, en lo que es mis estudios, beca y todo eso. Pero justamente también estaba tratando de ver qué podía hacer con mis estudios, por ejemplo, porque ahora estoy entrenando doble horario y se me complica un poco, ¿no? ¿Estás estudiando en estos momentos? No, ahorita, bueno, todavía, ¿no? Pero cuando empiezan las clases estoy viendo también ese tema porque se me complican los horarios. ¿Qué estás estudiando? Administración. Administración de Empresas. Hay una constante en el volei nacional que es digna de resaltar que la mayoría de chicas se matan entrenando, se esfuerzan muchísimo por sus equipos, pero a la vez académicamente están bastante bien, ¿no? Es un sacrificio extra el que ustedes realizan. Sí, porque si bien es cierto, el volei nos da muchísimo, ¿no? Pero no nos va a durar para toda la vida, de eso hay que ser conscientes, ¿no? Tal vez en algún momento Dios no quiera, alguna lesión. Y nosotros ya tenemos también nuestra profesión como para defendernos, ¿no? Después del portal. Regresemos al tema de la selección. Es decir, cómo se están desarrollando los trabajos, en cuántos turnos se están trabajando. El tema de tener un nuevo técnico, por ejemplo, ¿cómo trabajas con el profesor Mauro? ¿Has hablado con él? Sí, bueno, recién tenemos dos entrenamientos con él, para que todo muy bien. Incluso me dijo, él había estado presente en el partido contra Vallejo y me dijo que le había gustado mucho mi juego. Sí, eso es bueno para empezar, ¿no? Todo muy bien y motivada. Todas las chicas estamos tranquilas porque nos entendemos bastante, o sea, en lo que es el idioma también que es importante. Estamos ahorita trabajando bastante en lo que es fundamentos, en todo lo que es recepción, un poco de defensa y hoy día que hemos hecho bastante trabajo de apoyo, ¿no? Mamelia, tenemos que cerrar la entrevista, pero yo me acuerdo de una particularidad que cuando entrevistaba a Raje Campo, tú siempre me decías, quiero mandar saludos a Piura, porque yo extraño mucho a mi gente, he tenido que dejar a toda mi familia. Hay mucho sacrificio, ¿no? Detrás de todo esto, así que ahí están las cámaras para que manden saludos a todos aquellos que te alientan desde que te iniciaste como voleibolista. Sí, en verdad esto es un sacrificio bastante grande, toda mi familia está en Piura y yo quiero mandarles un saludo, un abrazo fuertísimo, que los amo, los quiero, los extraño, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, que lo adoro, ya está grandote. Y a mi familia también, en todo el Perú, Chiclayo, Trujillo, que tengo también bastante familia y que siempre me piden que les mandan saludos, pero bueno, a todos en general. Y amigos, en todo el Perú, porque ya estaba en Tarapó, todavía ha dejado, se va a Chiclayo, se va a Trujillo, es una jugadora realmente de exportación. Gracias por haber estado con nosotros, yo creo que sigan los éxitos para Sporting Cristal que tiene jugadoras jóvenes y que para la liga se ponga mucho más emocionante. Sí, de todas maneras, nosotros estamos para dar más y vamos a ir mejorando cada día. Así es, palabra, un firmado de Mabel Olemar, entonces. Sporting Cristal va a dar pelea en la liga nacional. De todas maneras. Gracias por haber estado con nosotros, Mabel. Gracias. Gracias.